Bienvenidos a todos. Es para nosotros un privilegio inaugurar la nueva sección de la Escuela de Alejandría que hemos titulado Cátedra Exclusiva, con un invitado de lujo, el doctor Adolfo Reutmann. Es el curador de los manuscritos de Qumran y director del Museo de Israel en Jerusalén, el cual no necesita ninguna carta de presentación porque todos lo conocemos, todos hemos seguido su trabajo. Así que sin más preámbulo y primero que nada agradeciéndole pues a Dios y pidiéndole que intervenga para que toda la parte técnica y la parte del mensaje y la comunicación sea óptima para que todos podamos disfrutar de esta conferencia magistral que el doctor Adolfo Reutmann va a impartir a partir de este momento. Así que apreciado doctor, tenemos participantes de Japón, México, Argentina, Estados Unidos, Chile, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Perú, casi que tenemos también en Europa gente de España, gente que está en Inglaterra, así que está Latinoamérica bastante bien representada doctor. Muchísimas gracias. Adelante doctor, queda la conferencia en sus manos. Muchas gracias Raúl. Ante todo quiero expresar mi más sincero agradecimiento a tu persona, a Lucas y en general a todo el grupo que dirige esta Escuela de Alejandría, esta iniciativa tan promisoria que tiene por propósito el estudio de las Escrituras de una manera sólida, profunda, profesional, académica y agradezco esta invitación de poder participar en esta, lo que llamaron ustedes, esta cátedra exclusiva, ¿no? Ya ese título me da para asociarlo claramente a la Comunidad del Mar Muerto, ¿sí? Probablemente el próximo nombre sea la Cátedra de los Hijos de la Luz, pero bueno, eso lo dejemos para una iniciativa futura. Como pueden ver ustedes, el título de la presentación de hoy a la noche, la llamé El aporte de los manuscritos de Qumran al estudio del texto bíblico. Y lo que pretendo esta noche es en realidad introducirlos en el fascinante mundo de los rollos de Qumran, con una breve introducción general sobre el tema. Porque no quiero presuponer que todos conocen profundamente la problemática. Luego, en una segunda sección, más precisamente me centraré en todo lo que tiene que ver con los manuscritos bíblicos de Qumran. Y finalmente, en la última sección, que ya les digo, habrá de ser la más densa y la más técnica de todas, en donde trataré específicamente un tema de variante bíblica, precisamente para poder ver los beneficios que tiene esta perspectiva crítica histórica cuando estudiamos los textos. Según nosotros fijamos con anticipación, en los próximos aproximadamente una hora será la duración de mi exposición. Y luego abrimos, Raúl, un espacio de preguntas y comentarios, ¿no? Aproximadamente de unos 45 minutos. Es correcto, doctor. Y espero que todos se disfruten de esta noche. Pues bueno, ahora llegó el momento, después de tantas introducciones, finalmente de comenzar a trabajar. Y como dije, quiero en esta primera parte, presentar los rollos del mar muerto, una breve introducción. Los rollos del mar muerto, como el mismo nombre lo indica, están asociados a una región específica de la tierra de Israel, que es el desierto de Judea, que ustedes ven ahora remarcada. Y específicamente el lugar que a nosotros nos interesa es el lugar llamado Qumran. Como pueden ver aquí, Qumran está localizado en la costa noroccidental del mar muerto, aproximadamente a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. Incluso los israelíes nos saben que el nombre Qumran no es un nombre antiguo, es relativamente un nombre moderno. Lo conocemos, testimoniado en los libros de viajeros del siglo XIX, cuando llegaron a la región oían de los beduinos el nombre Qumran, Qumran, pero no es el nombre original del lugar. Qumran el nombre derivaría de Kamar en árabe, que significa luna, al igual que Jericó, el nombre en hebreo Jerijo, Yareaja en hebreo también significa luna. Así que les digo esto porque muchas veces es común encontrar en mapas de la época de Jesús, de la época ericorromana, muchas veces aparece el sitio con el nombre Qumran, y es un total anacronismo, el nombre ese no aparecía o era conocido hace dos mil años atrás. La historia de los manuscritos es una historia que tiene aspectos novelescos, que en muchos casos parecería recordar una película de Hollywood. La historia comienza con beduinos, con beduinos de la tribu de Ta'ambra, beduinos que viven hasta hoy en día en la zona del norte del Mar Muerto. En la foto que ustedes ven aquí, es la foto original de los beduinos, dos de los tres que finalmente encubraron los primeros manuscritos, obviamente eran mucho más jóvenes cuando lo hicieron. Y la historia dice que allá para fines de 1946 o el verano de 1947, en una cueva que hoy llamamos la cueva número uno, obviamente que era simplemente una cueva de las tantas que hay en la región del Mar Muerto, localizada a un kilómetro al norte de este sitio que nosotros llamamos Qumran, o las ruinas de Qumran, afirman los beduinos que simplemente por casualidad hallaron dentro de esa cueva unas diez vasijas como las que ustedes ven en esta imagen. Según ellos, ocho de las vasijas estaban vacías. Una vasija contenía algo que ellos dicen que parecía tierra, y finalmente en una vasija hallaron tres manuscritos, los primeros tres manuscritos del Mar Muerto. Según ellos relatan, los manuscritos claramente mostraban que habían sido cuidadosamente colocados dentro de la vasija, estaban cubiertos con un textil, con una sustancia algo pegajosa, que obviamente no sabemos de su carácter, y luego en una próxima entrada o regreso a la cueva, encuentran otros cuatro manuscritos. Es decir, lo importante que recuerden es que los beduinos, como dije, para finales del 46 o comienzos del 47, en esa cueva que hoy llamamos la cueva número uno, encuentran los primeros siete manuscritos del Mar Muerto, que por rara casualidad, esos primeros siete manuscritos representaron ser los mejor preservados, los más completos, y de los más importantes Roger el Mar Muerto encontrados en el mundo. Ahora, ¿qué significa Roger el Mar Muerto? Es decir, ¿qué es lo que encontraron estos beduinos? Entre los primeros siete manuscritos hallados por los beduinos, dos eran copias de un mismo libro bíblico, el libro de Isaías, el gran profeta de Israel. Cuando se hallan más de una copia de un mismo manuscrito, la manera de catalogar esos manuscritos es siguiendo el orden alfabético, es decir, ABC. Por eso, las primeras dos copias del libro de Isaías se reconoce como la copia número, la copia manuscrito A y manuscrito B de Isaías. La copia B de Isaías es una copia fragmentada del libro de Isaías, no es una versión completa, más específicamente la última parte del libro de Isaías a partir del capítulo 40. Pero el manuscrito más famoso es conocido como el manuscrito A de Isaías. Como ustedes pueden ver, la manera de anotar el manuscrito, el número que aparece siempre en el comienzo es el número de la cueva, en este caso la número uno, Q es Qumran. Luego aparece el nombre del libro, o muchas veces también el número de catálogo de los manuscritos. En este caso, la letra A, porque como dije es el manuscrito A, este manuscrito a partir de una ciencia que se llama la paleografía, que es el estudio de la escritura antigua, puede ser datado para el 120-100 a. de nuestra era. El texto que ustedes ven es un close-up del texto de Isaías. Obviamente el texto está en hebreo, y la escritura en hebreo es la que llamamos del tipo jashmoneo, es decir, cómo se escribía hebreo en la época de los macabeos. Yo no sé si los participantes leen hebreo, pero por ejemplo, si ustedes pueden ver aquí, aquí claramente se puede leer la palabra Yerushalayim, es decir, la palabra Jerusalén. No es muy distinto al hebreo moderno. Algunas letras muestran una cierta diferencia, pero básicamente es el hebreo que nosotros hoy conocemos. Sobre el tema textual hablaré más adelante. ¿Qué más encontraron los beduinos entre esos siete manuscritos? Por ejemplo, hallaron este manuscrito que lo conocemos hoy como el apócrifo del Génesis. No es una copia del libro de Génesis, es decir, el primer libro del Pentateuco de Moisés, sino que es un apócrifo, o podemos decir, es un texto parafrástico que amplía la versión del texto de Génesis. El manuscrito estaba en muy malas condiciones cuando fue hallado por los beduinos. Está escrito en arameo, cubre solamente los capítulos 5 a 15 del libro de Génesis que nosotros conocemos en nuestras Biblias. Y la copia que encontraron los beduinos, ellos por supuesto no lo sabían en ese momento, es la única copia de esta obra conocida en el mundo. Un último ejemplo es esta obra, también de significado excepcional para la investigación, que lo conocemos hoy como el comentario, técnicamente el Becher de Habacuc. Como bien saben, Habacuc es uno de los profetas menores, pero este no es el libro de Habacuc que nosotros tenemos en nuestras Biblias modernas, sino es un pecher o comentario a los oráculos del profeta Habacuc que vivió hace 2600 años, un profeta que vivió antes de la destrucción del primer templo por los babilonios, en el 586 a.C. Esta obra está escrita en hebreo, en un hebreo, por cierto, muy bien escrito, paleográficamente está adaptado para la segunda mitad del siglo I antes de nuestra era, es decir, de la época romana, y también en este caso, esta copia encontrada por los beduinos habrá de ser la única copia de esta obra conocida en el mundo, y puede ser que en un futuro curso, por ahí tengamos la oportunidad de poder estudiar los contenidos de estas obras. Ahora, lo increíble en esta historia es que los beduinos obviamente no sabían del valor de estos manuscritos, y después de algunos meses, en donde no saben bien qué hacer, deciden finalmente venderlos a dos anticuarios de la ciudad de Belén, al sur de Jerusalén, cuatro de esos manuscritos son comprados por el metropolitano Atanasio Samuel, el metropolitano es un título equivalente a arzobispo en la iglesia sirio-jacobita del este de Jerusalén, él dirigía los destinos del monasterio San Marcos, que hasta hoy en día existe en la ciudad vieja de Jerusalén, y compra estos cuatro manuscritos por la increíble suma equivalente hoy a 100 dólares, es decir, pagó solamente 25 dólares por manuscrito, yo creo que en este caso incluso en la escuela de Alejandría podría comprar cuatro manuscritos por 100 dólares, y sin pedir descuento. Como ven, es una historia realmente que incluso en Hollywood no se les hubiera ocurrido una historia semejante, como decimos en Israel, es cuando la realidad supera toda ficción. En este caso, entonces, cuatro manuscritos en julio de 1947 se encuentran en manos de Atanasio Samuel. ¿Y qué pasa con el resto de los manuscritos? Los otros tres, los otros tres son comprados por el profesor Eliezer Zoukenik, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, uno de los primeros arqueólogos del movimiento sionista, uno de los fundadores del Instituto de Arqueología en la Universidad Hebrea, y también, no es poco el mérito, fue el padre del gran arqueólogo del Israel moderno, el profesor Igael Yadín, que está asociado a descubrimientos muy importantes como Hatzor, Megiddo, y especialmente las excavaciones en Metsadá, en Masada. Y él compra estos primeros, estos tres manuscritos para la Universidad Hebrea, y en el año 1948 publica por primera vez en la historia una primera reseña, un informe preliminar sobre los manuscritos, y ya en esa época, en esa primera publicación, en un momento muy temprano de investigación, Zoukenik fue el primero que sugiere la asociación de los manuscritos del Mar Muerto con el grupo Esenio, con ese grupo tan misterioso del judaísmo del segundo templo. El primero que pensó en la asociación Esenia de los Rollos fue el profesor Zoukenik. Ahora, en el año 1948 estalla la guerra de la independencia, y como consecuencia de ello, a partir de 1949 y hasta 1967, con la guerra de los seis días, los territorios de Samaria y Judea son controlados por Jordania, lo que hoy también se conoce como los territorios ocupados, pero antes de ser ocupados o liberados por el presente Israel, estuvieron en manos de Jordania. Es decir, que Qumran también estuvo controlada por Jordania, y en la época de los jordanos es cuando, por un lado, se llevan a cabo las excavaciones en ese sitio llamado Qumran. El que dirigió las excavaciones fue el profesor, el padre Dominico Roland de Vaux, un famosísimo biblista, director de la Escuela Francesa de Arqueología y de Estudios Bíblicos en la ciudad de Jerusalén, que hoy en día está ubicada en la calle Nablus, muy próxima a la puerta de Damasco. Y, como dije, entre 1951 y 1956, el padre de Vaux excava Qumran, un tema que, por supuesto, merecería una charla específica, pero lo que puedo decir que de Vaux llega a la conclusión, una conclusión que es aceptada hasta hoy en día por la mayoría de los especialistas, que ahí vivió una comunidad religiosa, probablemente, como él afirma, un grupo de esenios, y que él cree y afirma haber existido una relación entre los manuscritos hallados en las cuevas próximas a Qumran y la gente que vivió en Qumran. De Vaux llega a la conclusión que si en una cueva se hallaron siete manuscritos y en el año 49 él excava esa cueva y encuentra restos de otros 70 manuscritos, llega a la conclusión que si hay una cueva con tantos manuscritos o fragmentos de manuscritos, es posible suponer que en otras cuevas próximas a la Qumran haya otras cuevas con manuscritos. El gran problema de Vaux fue que también los beduinos llegaron a la misma conclusión y comienza entonces una competencia no declarada entre beduinos y arqueólogos quien llega primero a las cuevas y como pueden imaginar obviamente los vencedores en esta competencia fueron los beduinos que conocen mucho mejor la región y son ellos los que hallaron las mejores cuevas con hallazgos arqueológicos. la cueva con más restos de manuscritos es la cueva número 4 que se encuentra frente a los edificios de Qumran solo en esta cueva se hallaron 15.000 fragmentos de manuscritos no me equivoqué 15.000 fragmentos de manuscritos que una vez que fueron reconstruidos por los investigadores solamente de esta cueva se recuperaron aproximadamente más de 600 manuscritos obviamente en muchos casos muy fragmentados a veces todo lo que nos quedó de un documento es solamente un fragmento en otros casos nos han quedado fragmentos más extensos pero de todas maneras como pueden imaginar estamos hablando de un descubrimiento realmente excepcional por ejemplo aquí tienen fragmentos de documentos en arameo de la cueva número 4 o por ejemplo este fragmento en griego que es de la traducción de los 70 es decir de la septuaginta o la traducción de las escrituras hechas por los judíos en Alejandría entre el siglo tercero y siglo primero de nuestra era este es un fragmento del libro de Levítico en papiro de la cueva 4 y aquí ven la anotación PAP es la abreviatura de papiro 4 es la cueva número 4 Q es cumran 70 en romano alude precisamente a la traducción de griega la septuaginta ED es abreviatura del libro de Levítico el tercer libro del Pentateuco de Moisés y el manuscrito A y como ven además la forma del manuscrito es muy singular porque recuerda al presente Estado de Israel y si en algunos podrían decir que es un documento profético si pero bueno hay un documento excepcional ahora en la cueva número 3 que es la más norteña de todas las cuevas en donde se encontró un rollo grabado no escrito en cobre por eso se lo conoce como el rollo del cobre aquí ven el momento cuando fue encontrado son dos partes del mismo manuscrito no son dos manuscritos diferentes obviamente en esa época todavía no sabían bien cómo desarrollar el manuscrito porque claramente temían que cuando lo desarrollaran se pulverizaría así que tardaron como tres años hasta que llegaron a la conclusión que la mejor manera para abrirlo fue llevarlo a la Universidad de Manchester y lo que decidieron finalmente es serrucharlo y aquí ven el documento el documento hoy original existe solamente en Lonjas y el documento está hoy en el Museo Arqueológico de Amman en la capital de Jordania para sintetizar entre 1947 y 1956 en 11 cuevas próximas a Qumran la más alejada es la cueva número 3 que está como a dos kilómetros y medio de Qumran se hallaron aproximadamente 25 mil fragmentos de manuscritos 25 mil fragmentos de manuscritos y cuando fueron reconstruidos a fines de la década del 50 comienzo del 60 el resultado fue que tenemos aproximadamente en nuestras manos unos mil manuscritos aquí tenemos la división de los materiales un 25% son copias de manuscritos bíblicos que en unos momentos más voy a entrar más en detalle un 27% de materiales que en algunos casos son libros que nosotros hoy los llamamos apócrifos o pseudopigráficos que eran conocidos antes de Qumran pero no los conocíamos en sus lenguas originales y en muchos casos también obras nuevas de diversos géneros literarios tenemos material astrológico mágico material de ciruría y un 37% de materiales sectarios y llamamos materiales sectarios porque por la terminología la teología y la sociología de estos documentos queda claro que esos documentos a diferencia de las otras dos categorías que formaban parte del acervo cultural de todo Israel en este caso formaba parte de un movimiento o grupo que estaba en disputa con el grupo central o con la corriente central del judaísmo el mainstream del judaísmo de esos años que estaba centrada alrededor del templo de Jerusalén y estos materiales perdón y aludo específicamente a los primeros siete manuscritos del mar muerto se encuentran en el santuario del libro y un octavo manuscrito que nos llega a nosotros después de la guerra de los seis días que se lo conoce como el el rollo del templo están hoy en el santuario del libro la institución que yo dirijo desde noviembre de 1994 y precisamente en la última sala que nosotros acostumbramos a llamarlo el santo de los santos del santuario del libro es donde se encuentran la exhibición los rollos originales yo ahora les voy a mostrar muy brevemente un video de unos cinco minutos un poco para cortar esta esta charla y un poco matizarla y también para los participantes aquellos que no conocen y como hoy las posibilidades de poder venir a Israel y poder viajar obviamente por la situación mundial fruto del corona es muy difícil por lo menos para virtualmente mostrarles que es la institución de santuario del libro y por medio de eso también sintetizar el tema de los rollos del cumrán y la comunidad del mar muerto y les muestro ahora el video nos encontramos en Jerusalén en el lugar donde se hallan las instituciones centrales de la nación tanto políticas como culturales y económicas la Knesset la Corte Suprema de Justicia y el Museo de Israel el Santuario del Libro fue inaugurado en 1965 como lugar de exhibición y preservación de los mundialmente famosos rollos del mar muerto también se hallan aquí manuscritos bíblicos excepcionales de la época medieval el Santuario del Libro es único en su arquitectura este edificio cuenta una historia la historia de los rollos y su significado el museo en sí tiene forma de vasija como aquella en la que fueron hallados los rollos por un pastor árabe la cúpula blanca y la pared negra refieren a uno de los temas centrales en el lenguaje religioso de los rollos del mar muerto la luz y la oscuridad el agua nos habla de uno de los ejes principales de la vida religiosa de la comunidad que se esconde detrás de estos rollos la pureza ritual vengan conmigo los invito a recorrer la historia los rollos del mar muerto son manuscritos antiguos escritos en cuero o en papiro hace dos mil años atrás hallados entre 1947 y 1956 en once cuevas cerca de Qumran en la orilla occidental del mar muerto a 25 kilómetros al este de Jerusalén estos objetos eran utilizados por los hombres en aquella época en su vida cotidiana objetos de piedra de madera de cuero eran testimonios de la vida de estas comunidades que vivían de un modo estrictamente religioso en el desierto de Judea en unas épocas más tormentosas de la historia de la humanidad la época de los romanos la del segundo templo la de Jesús cuando nacían a la vez el movimiento cristiano y el judaísmo ránico los hallos del mar muerto representan el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX que ha cambiado toda nuestra comprensión acerca de los orígenes del judaísmo y de la iglesia son más de 900 documentos la mayoría están escritos en hebreo y una minoría en arameo y en griego entre ellos se encontraban las 200 copias más antiguas del mundo de los libros bíblicos y textos desconocidos antes de esta época literatura litúrgica mágica calendarios exorcismos que nos revelan la riqueza religiosa literal y espiritual del pueblo de Israel hace 2000 años atrás en esta sección nosotros contamos la historia de la Biblia después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era por los romanos tenemos unas escritas excepcionales por ejemplo un fragmento de la Torah del siglo VII u VIII de nuestra era o el código de Alepo que contiene el texto tradicional de la Biblia más preciso en el mundo las antenas del libro no es solo un museo sino también un complejo que permite al visitante ahondar en la experiencia por un lado el modelo de Jerusalén que nos permite colocar la historia de los rollos del mar muerto y la secta de Qumran en su contexto histórico preciso luego tenemos un auditorio donde los visitantes asisten a un cortometraje dramático sobre la vida de los sectarios contando como un grupo de jóvenes en la Jerusalén de hace 2000 años vivían los dilemas religiosos de aquellos años y más allá está la sala de seminarios donde grupos de estudiantes pueden estudiar profundizando la experiencia de visitar este lugar el centro del libro forma parte del complejo del museo de Israel que juntos se conjugan en una atmósfera mágica en la que se combina la historia y la actualidad lo material y lo espiritual nos esperamos en el santuario del libro más que un museo una experiencia bueno entonces después de esta primera parte como les dije para presentar el tema en un contexto más amplio quiero centrarme específicamente en la segunda parte de mi exposición en el tema específico que también era el objetivo de esta presentación y es los rollos bíblicos de Qumran como se puede ver en este gráfico que es el que yo les había mostrado los manuscritos bíblicos representan el 25% de todos los manuscritos hallados entre los rollos del mar muerto un cuarto de todos los rollos hallados en Qumran entonces contienen copias de los libros que se hayan incluidos en la biblia hebrea este dato nos revela la importancia que estas obras tenían para el judaísmo de la época el hecho que 25% sean los libros que nosotros hoy llamamos los libros bíblicos el ejemplo más notable para el caso es el rollo de Isaías el manuscrito A de la cueva 1 que les presenté de manera general y que les había dicho que lo iba a contar de manera particular de todos los rollos bíblicos es el único manuscrito completo es decir presenta los 66 capítulos del texto de Isaías como nosotros lo conocemos en el mismo orden masorético es decir en ese sentido entonces estamos frente a un documento excepcional es el segundo manuscrito más extenso hallado en Qumran y tiene 7 metros 34 centímetros de extensión desde el año 2011 este excepcional manuscrito junto con otros cuatro de la colección de San Antonio del Libro fueron instalados en el internet por medio de una plataforma tecnológica desarrollada por Google Israel aquí esta plataforma permite ver el manuscrito con imágenes de 1200 megapíxeles dándole a la persona la posibilidad de ampliar la imagen varias veces el sitio para poder acceder a este logro tecnológico es el que ustedes ven aquí cuando uno llega a la a la sección ustedes están viendo Raúl la imagen si ustedes pueden llegar a este sitio en su momento cuando lo lanzamos lo lanzamos en la lengua hebrea y en inglés y en el año 2013 cuando Israel fue invitada a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara formé parte de la delegación oficial de Israel y en honor a esa invitación lancé en Guadalajara la versión en español del proyecto digital así que ahora no tiene ninguna excusa para aquellos que no saben inglés o hebreo pueden leerlo aquí en español cada uno de los rollos hay un texto explicativo y que obviamente yo escribí y ustedes pueden incluso ver el texto fíjense haciendo un doble clic ustedes pueden ver el el doctor disculpe la imagen de los rollos del sitio no lo miramos estamos viendo todavía su presentación creería que tiene que salirse de ese y compartirnos la otra imagen bueno entonces ok entonces no lo vamos a hacer eso ahora ok simplemente yo os invito a que vean el sitio y que puedan realmente ustedes ver las las imágenes si si ya estamos hablando sobre la manera en que la tecnología ha permitido profundizar en el estudio del rollo de Isaías que está en posesión en el sector del libro entonces quiero hacer mención de otros dos proyectos que podrán ser de vuestro beneficio disfrute y aprendizaje en este caso para que dejarlos con tarea no para después de finalizada esta esta charla magistral el primero de ellos es llamado la visualización de Isaías donde ustedes podrán ver imágenes de artefactos arqueológicos en posesión del museo de Israel que se relacionan con pasajes del libro y por su intermedio es posible contextualizar históricamente el texto y aquí tienen ustedes el link ustedes pueden entrar y pueden en el tiempo libre poder consultar estos materiales y una un segundo proyecto que lo acabamos de inaugurar hace más o menos un año y medio dos años atrás es una plataforma que desarrollamos hace dos años llamado el rollo de Isaías a lo largo del tiempo por cuyo intermedio le será posible viajar en el tiempo y conocer la historia de este manuscrito y esta plataforma tiene una versión en español y aquí tienen ustedes el link así que ahora como ven no tienen excusa y van a poder compartir estos materiales después de esta pequeña digresión volvamos al tema central del encuentro de hoy veamos a continuación la lista completa de los manuscritos bíblicos hallados entre los Roger Mar Muerto con el propósito de conocer cuáles obras eran las más populares en la biblioteca de Qumran aquí tienen ustedes la lista del libro de James Van Der Kamm y Peter Flynn The Meaning of the Dead Sea Scrolls que también existe en versión española yo no la tengo pero ustedes lo pueden conseguir aquí pueden ver que según esta lista los libros de Salmos de Autoronomio Génesis e Isaías son los más populares entre los manuscritos descubiertos por otra parte como pueden ver no hay ninguna copia del libro de Esther no hay tampoco del libro de Nehemias y luego en algunos casos tenemos algunas copias de algunos libros hay libros por ejemplo como el libro de Esdras que solamente tenemos tres fragmentos pero el libro de Daniel como ven es muy popular y tenemos ocho copias pero la mayoría son de Salmos de Autoronomio Génesis e Isaías ahora quiero comparar los resultados de esta lista de hallazgos con la información sobre la presencia de la Biblia Hebrea en el Nuevo Testamento miren aquí tienen por ejemplo las citas que aparecen en el Nuevo Testamento y fíjense que no es casualidad los libros más populares en el Nuevo Testamento son con el libro de Salmos 23% Isaías 20% y de Autoronomio 14% es decir como pueden ustedes concluir por sí mismos hay una correlación notable entre ambos resultados los libros de Salmos de Autoronomio y Isaías son también los más citados en el Nuevo Testamento de aquí la conclusión pues que las citas bíblicas en el Nuevo Testamento no son el resultado de un desarrollo casual en el cristianismo antiguo por iniciativa de escribas tardíos sino antes bien un reflejo de la espiritualidad judía antigua estos tres libros bíblicos reflejan los temas que más interesaban a los judíos de la época saber el templo de Jerusalén que es el tema central de Autoronomio que habla de la centralización del culto de Yahvé la escatología que es un tema central en Isaías y la piedad religiosa obviamente que caracteriza al libro de Salmos una de las cuestiones que más interesa en el público en todo lo referente a los manuscritos bíblicos de Qumrán tiene que ver con la cuestión del texto de qué manera los manuscritos bíblicos hallados en las cuevas del mar muerto han contribuido a evaluar de una manera diferente la tradición textual hasta qué punto coinciden las versiones del texto bíblico halladas en Qumrán con el texto tradicional masorético recibido que este era precisamente el tema por el cual ustedes me invitaron y por eso a los efectos de contestar estas preguntas veremos a continuación un caso de estudio específico a manera de ejemplo por lo tanto en los próximos 20 minutos y espero mantenerme dentro de los términos de este encuentro quiero dedicar mi presentación a un caso de estudio de variante textual específicamente el libro de Isaías capítulo 19 versículo 18 ¿se acuerdan ustedes que los bedinos hallaron dos copias del libro de Isaías y una completa del manuscrito A pero en total como antes dije de Isaías encontramos 21 copias en Qumrán además de las dos de la cueva número uno tenemos una lista muy grande de manuscritos de la cueva número cuatro uno de la cueva número cinco y fuera de Qumrán se halló también en Murabat que está al sur de Qumrán una copia más es decir en total tenemos 22 copias del libro de Isaías halladas en el desierto de Judea 21 halladas específicamente en Qumrán entonces luego de haber presentado esto quiero específicamente centrarme ahora aquí ustedes ven una sección de la columna 15 del libro de Isaías el manuscrito A las líneas 24 y 25 aquí lo tienen ustedes el texto en transcripción de la edición oficial de los rollos de Qumrán que se llama DJD Discovery in the Judean Desert que es la edición de Oxford el volumen 32 y específicamente me quiero centrar en estas dos líneas que yo acabo de señalar y el texto traducido dice lo siguiente aquel día habrá cinco ciudades en tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán y que jurarán por Yahvé Sebaot ir a Jerez se llamará una de ellas toda la presentación mía los 20 minutos van a ser referidos específicamente a esas dos palabras ir a Jerez que está escrito aquí para aquellos que leen en hebreo pueden acá practicarlo ir a Jerez ahora de todos los fragmentos hallados en Qumrán tenemos otro manuscrito importante para nuestro caso que es de la cueva número 4 el 4Q Isaiah manuscrito B aquí lo tiene otra vez la transcripción del volumen 15 de DJD en donde también quedó un fragmento de la sección que recién acabo de leer de Isaías 19 18 y aparece nuevamente la misma palabra en hebreo ir a Jerez es decir obviamente está escrito por otro por otro escriba pero la palabra es la misma es decir tenemos en resumen dos manuscritos Isaías del manuscrito A y el 4Q Isaías B en donde aparece el mismo término ir a Jerez ahora ¿qué significa ir a Jerez? ir en hebreo ir en hebreo ir en hebreo significa ciudad ir Jerez significa en hebreo bíblico sol por ejemplo en el libro de Job capítulo 9 versículo 7 el texto dice a su veto el sol el término en hebreo es Jerez no se levanta y pone un sello a las estrellas ahora en los textos bíblicos tenemos una referencia a la ciudad de Sol pero bajo un nombre próximo pero no idéntico que es en el libro de Jeremías capítulo 43 versículo 13 en donde el texto dice romperá los hipos de Beit Shemesh Shemesh en hebreo significa sol que hay en Egipto en la traducción de los 70 cuando la palabra el nombre Beit Shemesh lo traduce como On que es el nombre de la ciudad en Egipto y en griego a la ciudad se la conocía como la ciudad de Heliópolis y Heliópolis significa obviamente la ciudad del sol y los templos de los dioses egipcios abrazará es decir la ciudad de Heliópolis que era conocida en Egipto bajo el nombre de On In aparece en la Biblia hebrea o bajo el nombre de Irajeres la ciudad del sol o bajo el nombre Beit Shemesh como en el libro de Jeremías ahora esta expresión ir a Jerez nosotros lo vemos también reflejado en un número de manuscritos por ejemplo aparece en algunos manuscritos masoréticos de la Biblia masorética aparece en la traducción griega de la versión de Simajos y en griego es Polis Heliu es decir Polis en griego es ciudad y Heliu obviamente es sol en la Vulgata de Jerónimo conoce también esa versión de Isaías 19 y 18 Civitas Solis y en una de las versiones de la Septuaginta que es el manuscrito Sinaíticus aparece Polis después voy a explicar por qué aparece Ased Heliu es decir también lo conoce una versión de la Septuaginta es decir en otras palabras la versión que conocemos en Qumran en dos manuscritos se ve también testimoniada en un número de manuscritos ahora lo que para nosotros es muy importante es que en el mejor texto masorético conocido en el mundo que es el Códice de Alepo del siglo X que está en mi colección en el Santuario del Libro que alguna vez estuvo completo y que hoy está incompleto la versión es diferente el texto dice así en la versión masorética del Códice de Alepo que a pesar se llama Alepo nació esa versión en la tierra de Israel en Tibería desde el siglo X aquel día habrá cinco ciudades en tierra de Egipto que hablarán en la lengua de Canaán y que jurarán por Yabetz ir a Jerez que en hebreo significa ciudad de la destrucción se llamará una de ellas y esta versión masorética en el mejor manuscrito de la versión masorética ir a Jerez la ciudad de destrucción también se encuentra confirmado por el otro manuscrito muy prestigioso de la versión masorética que es el Códice de Leningrado o como se lo conoce hoy como el Códice de Santeresburgo del siglo XI en donde también está escrito aquí ir a Jerez es decir la ciudad de la destrucción es decir como entienden ustedes ahora tenemos dos familias de manuscritos con dos versiones una ir a Jerez ciudad de la luz y otra que es la ciudad de la destrucción por lo tanto la gran pregunta es lo siguiente ¿cómo enfrentamos nosotros esta diferencia por ejemplo hay algunos que dijeron que la razón de esta diferencia textual se debería un error de escriba porque fíjense por ejemplo aquí es la letra JET lo que llamamos ir a Jerez esta es la letra JET aunque no sepan hebreo pueden ver ustedes la grafía ¿sí? mientras que aquí es ir a Jerez lo que sería la letra H en hebreo es parecida y por lo tanto la idea es que puede ser que como sucede un escriba se haya equivocado y haya confundido la letra y en vez que sea una JET la transformó en una H y se transformó en Jerez por supuesto que puede ser esa posibilidad ahora les quiero mostrar lo siguiente me imagino que muchos de ustedes cuando leen los textos bíblicos lo hacen usando traducciones aquí les traje algunas ediciones de ediciones modernas por ejemplo en la edición de Casiodoro de la Reina después la disciplina de Valera cuando llega al nombre de esa ciudad dice una será llamada la ciudad de Jerez que por supuesto al lector no le dice nada no sabe qué hacer con ese nombre como ven aquí la traducción no sabía qué hacer y lo único que hizo es transliterar la ciudad lo que llamamos en hebreo ir a Jerez se transformó ahora en español en ciudad de Jerez en la Biblia textual de la sociedad bíblica iberoamericana de 1999 también escribió y una de ellas será llamada ciudad de Jerez pero aquí en la nota textual dice lo siguiente probablemente identificada con Heliópolis ciudad del sol que por supuesto ahora ustedes entienden que la referencia de ciudad del sol se refiere a la variante textual que tenemos en los rollos de Qumran y algunos manuscritos o también dice la ciudad de la destrucción que aparece en las versiones masoléticas es decir otra vez el lector ahora entiende que el tema es más complejo porque tiene variantes textuales pero en realidad no sabe tampoco qué hacer con esa información ahora en la edición de la Biblia Dios habla hoy de las sociedades bíblicas unidas sociedad bíblica de España del año 2002 cuando traduce el texto aquí elige la versión una de ellas se llamará ciudad del sol pero hay una nota y la nota dice así ciudad del sol de identificación incierta algunos sugieren Heliópolis que no está muy alejada de la realidad la traducción se basa en un manuscrito hebreo no dice cuál pero como sabemos se refiere al manuscrito de Qumran y otros manuscritos dicen ciudad de destrucción como lo sabemos es en la versión masolética con un probable juego de palabras basado en la semejanza de los dos vocablos en hebreo aquí les traje simplemente un popurrí de algunas muestras para mostrarles que ediciones diferentes obviamente tienen diversas estrategias de tratar el tema pero la pregunta es el lector común ¿qué hace con esa información? por lo tanto como se pudo ver en las modernas traducciones de la Biblia hebrea ya se hicieron eco en las diferencias textuales en torno al texto de Isaías 19-18 sin embargo no basta con señalar que esta diferencia se habría debido a un probable juego de palabras basado en la semejanza a los dos vocables en hebreo como lo hace la edición de Biblia Dios habla hoy es decir ¿qué hago yo con saber que es un probable juego de palabras? nuestro propósito que es lo que voy a hacer en los próximos minutos y desde ya me disculpo puede ser que necesiten unos minutos más será avanzar un paso y ver de qué manera una variante textual sería un epifenómeno de una cuestión central mucho mayor y que es precisamente para mostrarles a ustedes por qué es muy importante el estudio de las variantes textuales más específicamente nuestra hipótesis a desarrollar a continuación es que este cambio textual se habría debido a una polémica religiosa es decir mi tesis es que no estamos hablando simplemente de un juego de palabras no estamos hablando simplemente de un error de escriba sino que hablamos de una intencionalidad y es que la variante que nosotros tenemos testimoniada en Qumran luego en algún momento y por alguna razón se transformó en ciudad de destrucción de ir a Jerez a ir a Jerez en caso de estar en lo cierto entonces detrás del cambio de una sola letra como ven solamente es una letra se escondería un conflicto religioso que enriquecería nuestro conocimiento sobre el judaísmo antiguo nuestro punto inicial en esta búsqueda de tipo detectivesco es la noticia de Josefo el gran historiador judío de final del siglo primero nuestra era según la cual Onías IV el hijo del sumo sacerdote legítimo Onías III después de haber huido a Egipto sea inmediatamente después del asesinato de su padre en el templo de Daphne en Siria en el año 171 o después de la nominación de Alcimo como sumo sacerdote en el año 162 ante nuestra era habría conseguido el permiso del rey Ptolomeo VI Filometo y de su hermana esposa Cleopatra II no es la Cleopatra de Elizabeth Taylor esa es en otra época en la época romana para construir un templo en la región de Heliópolis como cuenta Josefo y aquí Josefo en el libro Antigüedades trae el siguiente texto Onías hijo de aquel pontífice del mismo nombre que vivía prófugo en Alejandría junto al rey Ptolomeo llamado Filometo según dijimos antes al ver la opresión que los macedonios y sus reyes ejercían en Judea y para conquistar gloria y recuerdo eternos determinó luego de enviar cartas al rey Ptolomeo en la reina Cleopatra solicitarles que le permitieran edificar en Egipto un templo semejante al de Jerusalén y que en el mismo actuaran levitas y sacerdotes Heliópolis está localizada en un lugar próximo al Cairo hoy en realidad no tenemos las ruinas arqueológicas de Heliópolis porque está debajo de dos barrios en el Cairo pero esa es la localización de Heliópolis en la provincia de Leontópolis y en otro lugar Joséfo nos contaba sobre la naturaleza de ese templo y así dice Joséfo cuando describe el templo allí levantó una fortaleza se refiere a Onías luego un templo muy distinto al de Jerusalén y aquí la noticia aparece algo confusa porque como pueden ver en otros lugares no dice lo mismo Joséfo por ejemplo en el libro de guerra dice allí construyó una pequeña ciudad con el mismo plan de Jerusalén y un templo semejante al nuestro aquí dice que está muy distinto al de Jerusalén y en otro lado dice edificó un templo con el altar similar al de Jerusalén pero más pequeño y más pobre significa que el propio Joséfo no es coherente en su información pero de todas maneras sigue diciendo y parecido más bien a una torre hecha de grandes piedras y con una altura de 60 codos el altar se parecía al de la metrópoli y el templo estaba ornado de objetos similares excepto el candelabro en su lugar Onías hizo fabricar una lámpara de oro que suspendió de una cadena también de oro que expandía una luz brillante rodeó todo el espacio del templo con un muro de ladrillos cocidos con puertas de piedra esta descripción probablemente no se deba a que Joséfo haya visto con sus ojos el templo sino lo que se cree que la información le debe haber llegado a través de los romanos que luego van a ver finalmente son los que destruyeron el templo a fines del siglo I para nuestros propósitos es de señalar que según la noticia de Joséfo Onías habría justificado su proceder recurriendo a un oráculo del libro de Isaías Joséfo dice así haciendo referencia a Onías se apoyaba para esto en lo que dijera el profeta Isaías 600 años antes de que en Egipto un judío levantaría un templo al Dios Supremo en Antigüedades 13 se apoyaba para esto en lo que dijera el profeta Isaías 600 años antes de que en Egipto un judío levantaría un templo al Dios Supremo en Antigüedades 13 en otro lugar dice pues el profeta Isaías predijo esto que habría en Egipto un altar consagrado al Dios Máximo y este lugar le ha sugerido muchas profecías similares y luego en otro lugar nosotros es decir el rey Ptolomeo VI Filometo nos preguntamos si será del agrado de Dios levantar un templo en un lugar impuro y lleno de animales salvajes pero puesto que tú nos dices este es un intercambio pistolar con Onías que esto fue predicho por el profeta Isaías nosotros te otorgamos el permiso con tal que no sea contrario a la ley pues no queremos aparecer culpables de ninguna forma ante Dios ¿a qué texto específico de Isaías habría hecho referencia a Onías según la noticia de Josefo? todo lleva a suponer que el oráculo referido habría sido Isaías 19 18 19 siguiendo la lectura testimoniada en los rollos del mar muerto fíjense que dice Isaías 18 19 aquel día habrá cinco ciudades en tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán y que jurarán por Yahvé Sebaot ir a Jerez ¿se acuerdan? ciudad del sol es Heliópolis se llamará una de ellas y aquel día habrá un altar de Yahvé en medio del país de Egipto en otras palabras entonces Onías y su círculo de acólitos habrían visto en las palabras del reverenciado profeta Isaías es decir un altar de Yahvé en medio del país de Egipto y específicamente en la referencia a Irajeres ciudad del sol que originalmente era ya la referencia a la ciudad de Heliópolis un oráculo que profetizaba con varios siglos de anticipación su voluntad de construir una copia del templo de Jerusalén en la tierra de Egipto esta estrategia apologética adoptada por Onías según la noticia de Josefo es totalmente comprensible y creíble a los ojos de los judíos de la época esta lectura actualizante de las escrituras especialmente los oráculos del profeta Isaías por su interés en el eshatón es decir en griego significa eshatón el final de los días o de los tiempos era totalmente legítima y no se distinguía mucho de la interpretación del tipo Pesher utilizada por los cumranitas o los futuros cristianos es decir lo que quiero decir aquí que lo que habría hecho Onías era lo que hacían muchos judíos de la época que utilizaban textos antiguos en este caso textos proféticos y los trasladaban a su realidad histórica asimismo los investigadores han interpretado la variante textual de Isaías 19-18 en la traducción griega de los 70 que aparece en B cuando el texto de los 70 como el texto Vaticano como el texto Alejandrino traduce ir a Jerez lo traduce en la palabra en griego polis a sedek que significa ciudad de justicia como otra manera en que Onías y su círculo habrían legitimizado el templo de Heliópolis al aplicarle a este uno de los nombres con los que había sido llamado la ciudad de Jerusalén Nisaías fíjense Nisaías capítulo 1 26 según el texto masorético dice así haré que vuelvas a tener jueces como antes y consejeros como los del principio después que yo lo haya hecho volverán a llamarte ciudad de justicia ir a tzedek en hebreo es ir a tzedek ciudad fiel es decir que lo que hizo aquí el griego es transliteró la palabra a tzedek por a tzedek y obviamente tradujo la ciudad ir por la palabra en griego polis en caso de estar en lo cierto entonces tanto la noticia de Josefo como la variante textual presente en la versión de los 70 nos probarían que Isaías 19 18 19 habría sido un texto clave en la estrategia de Onías y sus seguidores para legitimizar la construcción de su templo en Egipto frente a la crítica de sus opositores según la noticia de Josefo y Jerónimo es decir el padre de la iglesia del siglo V el templo de Onías habría sido destruido por orden del emperador Vespasiano en el año 74 de la era común temiendo que los judíos de Egipto también se levantaran en contra de Roma Josefo por ejemplo en guerras dice así Paulino su sucesor es decir el gobernador romano no dejó en el lugar ninguno de los objetos de culto y amenazó a los sacerdotes con penas graves y no se los entregaban todos no permitió que entren en el templo los que querían honrar a Dios cerró las puertas y lo hizo completamente inaccesible de modo que no quedara en el lugar ningún indicio de culto desde la fundación del templo hasta que fue clausurado pasaron 343 años a pesar de que Josefo solo haga referencia a la clausura del templo en realidad lo que implicó de hecho que lo destruyeron por ejemplo Jerónimo dice la ciudad de Onías fue destruida hasta sus cimientos debido a la guerra que los judíos habían sostenido contra los romanos resumiendo lo que hemos visto hasta ahora uno la versión original en Isaías 18-19 habría sido ciudad del sol como aparece en los dos manuscritos de Qumran y también atestiguado en algunos manuscritos masoréticos en la versión griega de Simajus Polis Heliu en la volgata Civita Solis y en la versión de los 70 en el manuscrito de Sinaíticus Polis Aced Heliu 2 la versión Polis Acedec ciudad de justicia en la mayoría de los manuscritos de la Septuaginta habría tenido como origen los círculos favorables a Onías para equiparar el estatus de templo de Leontópolis el que llamamos Heliópolis al del templo de Jerusalén 3 el oráculo de Isaías 19 sobre el altar de Yahvé a construirse en la ciudad del sol en Egipto en Heliópolis habría servido como texto prueba en los círculos de Onías y sus seguidores según la noticia de Josefo sobre el tema para legitimizar la construcción del templo en tierra impura a manera de alternativa religiosa al templo de Jerusalén en el monte Sion en Judea 4 a la luz de lo argumentado hasta ahora entonces la versión ir a Jerez ¿se acuerdan? todavía tengo que explicar por qué tenemos ciudad de la destrucción la versión masorética como es el caso del códice de Alepo y el códice de Leningrado habría tenido su origen en círculos jerusalimitanos opuestos al templo de Jerusalén afirmando de una manera polémica por medio de una lectura alternativa muy propia en el mundo rabínico que la ciudad del sol ir a Jerez era más bien una ciudad de la destrucción ir a Jerez es decir una ciudad que condenaba la destrucción a las personas que la visitaban y servían culto en ella 5 finalmente en el Tarbú Marameo de Isaías 19-18 encontramos la versión armonizante la casa del sol que será destruida en el futuro que prueba que ambas lecturas eran conocidas en círculos rabínicos de esta manera esperamos haber demostrado entonces que más que un simple juego de palabras las variantes textuales en Isaías 19-18 serían una evidencia arqueológica de una gran polémica que los seguidores de Onías y los sacerdotes de Jerusalén habrían mantenido acerca de la legitimidad del templo de Heliópolis y en caso de estar en lo cierto pues este estudio nos permite alcanzar una conclusión general de gran alcance a saber el análisis de las variantes textuales nos permite en algunos casos recuperar capítulos perdidos de las tensiones sociales y religiosas que existieron en el antiguo Israel que de otra manera hubieran desaparecido para siempre de la conciencia histórica con esto acabo de finalizar esta presentación acepto que fue bastante intensa y compleja pero espero que haya sido del disfrute de ustedes y ahora Raúl quedo en manos de ustedes por los próximos minutos para comentarios o preguntas de los próximos minutos Gracias.